Encontexto.com Actualizamos las noticias de Cartagena, el departamento de Bolívar y parte de la costa caribe colombiana en Encontexto.com El alcalde de Cartagena, William Dao Chamal, hizo un contundente desafío al Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, quien lo investiga por presuntos sobrecostos en un contrato con motivo de la urgencia manifiesta. Pero a los órganos les digo, vengan por mí, si me quieren venir a buscar, vengan, yo no les tengo miedo, ¿qué es lo que me van a hacer? Me van a meter en la cárcel. El mandatario de los cartageneros también se despachó contra los magistrados de las altas cortes por un proceso en contra del presidente del Senado. Tiene un proceso criminal desde hace varios años ante la Corte Suprema de Justicia, ¿qué ha hecho los señores de la Corte? Eso no lo mantienen tapado, ese proceso está engavetado, señores magistrados de la Corte. ¿Qué les pasa? ¡Respeten a Colombia, carajo! Finalmente, en su alocución también se despachó contra los concejales de La Heroica y los llamó malandrines por hacerle un control que llamó exagerado a sus funcionarios. En temas relacionados con el coronavirus, Cartagena superó la cifra de los 6.000 contagios por COVID. 240 ciudadanos habitantes del Corralito de Piedra dieron positivos para un total de 6.149 contagios de coronavirus en La Heroica y siete personas murieron, según el Instituto Nacional de Salud. La nueva cifra de positivos en el departamento de Bolívar es de 6.753 personas contagiadas. En Colombia hoy se llegó a 68.652. Se han recuperado un total de 27.360 personas y han fallecido 2.237 ciudadanos. El sindicato de la Unión Sindical Obrera Uso le dijo a Encontexto.com que la situación al interior de la refinería de Cartagena Reficar es compleja por los contagios de COVID y las decisiones de las directivas de esa empresa en contra del sindicato. Bueno, hasta el día viernes, de acuerdo a un informe oficial que entrega la administración a nuestro presidente Álvaro Arroyo, teníamos 69 casos. En Noticias de Bolívar, esta vivienda ubicada en el barrio Javier Cirujano del municipio de San Jacinto fue intervenida por la policía de este departamento, tras el llamado de la comunidad alertando sobre su funcionamiento como motel y cantina. Según testigos, diariamente se veía entrar y salir parejas consumiendo licor, usándola como sitio de encuentros sexuales, que en época del coronavirus está prohibido. Finalmente, en Noticias del Caribe Colombiano, la policía sorprendió a estos ciudadanos, violando la ley seca y el toque de queda en el barrio Pumarejo de Soledad, en el departamento del Atlántico. Los desobedientes no solo estaban ebrios, sino también le hicieron un llamado descarado al alcalde de ese municipio para que le llevara comidas en tiempos del coronavirus. Señor Rolfo, estamos esperando la compra, que ustedes prometen nada o nada, la mayoría no se la ven. No es que no le brindan a Rolfo. Dos hechos más destacados desde Cartagena, el departamento de Bolívar y parte de la costa caribe colombiana y usted lo ve a través de Contexto.com Contexto.com